Cuando andas robando sonrisas Creo que ahora sí me pasé de VRG4 jajajaja Hola, ya se la sabe, ya se la sabe, le voy a robar una buena sonrisa Mariachis chingones Tu amigo el cantante Soy el ratón Cuando te duele la garganta Desde que me acabo de levantar y me duele un chingo en la garganta, te lo juro Y este, y te lo juro ni siquiera quiero hablar ni nada Porque habla como el perro hermoso, güey El cotorro castroso Moisés No lo molestes No molestes al chiquito Moisés Moisés No, muy mal Comerciales chingones Y recuerden amigos Que más vale con don en mano Que nueve meses y un enano Secretaría de Salud, Gobierno de la República Tu compa el Pennywise Mi amigo el eso Cuando te acabas de levantar ¿Qué pedo te acabas de levantar o qué? ¿Qué pedo te acabas de levantar o qué? ¿Pero ya me viste chupapitas? Ya no mames Cuando eres fan del bicho Sin pena, no tenga pena Es normal Carlos Steven Zamora Bonilla ¿Quieres unirte en un matrimonio con Ariana Alessandra Navarrete Romero? Cuando destapas una chelita Oye Juan, 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 Juan ¿Me la destapas por va? ¿Cómo no carnal? Gracias carnal Partiendo la piñata en Sinaloa Tu compa el gringo Cuando te confundes Salud Salud, perros Perro Anda, cuando Cuando te tomas fotos con tu novia Cuando te ponen nervioso ¿Extorsionando forianos? ¿Manda? ¿Extorsionando foranos? Cuando te llamas Jimena Me hubiera gustado llamarme Jimena Para que cuando me llamen y me digan Jime Y decirles Cuando te enseñas a manejar Poquito Dale Poquito Acelera No No, acelere sin gris ¿Entonces qué hago? No vas a sacar el clutch poquito Pues ya estoy en el clutch A ver Dale No, es que la acelera es un chingo No más poquito Pues quito o cualquier nada A ver, espérate Espérate Métale el clutch Métale el clutch Ya Y poquitito así Poquito Ya Suéltale poquito el clutch Ese no es el clutch, hija El clutch es el de allá Por eso Suéltale poquito Ya Acelérale Pues es que me Le estás diciendo Nunca aprendiste Nunca te fijas Sí, sí me estoy fijando Pero ¿Por qué la aceleras tanto? Cuando le invitas a ver Netflix Sin duda la película de Shrek Es la mejor de todas Las canciones son geniales ¿Verdad, amor? ¿Qué haces de noda? ¿Qué haces de noda? ¡Sálte de mi cuarto! ¡Sálte de mi cuarto! Cuando se ambienta tu abuelita Porque yo te quiero tanto Y yo no puedo evitar Cuando haces pijamada Cuando le vas a la América A mí el coronavirus Me la pela ¿Y sabe por qué? Porque le voy a la América Cuando compras un seisito ¡Está madre! Dijiste que un seisito Por eso un seis para ti Y uno para la América ¡Ay, no era así! Un seis nomás ¡Vamos a las dos! ¡Dame eso! ¡Dámelo a la verga! ¡Voy regresando! Cuando traes covicho Dime que tienes covicho Sin decirme Que tienes covicho Cuando el limón Está bien caro Cuando sales de antro No sé quién es Pero amaneció en mi cuarto Después de irme de antro ayer Cuando tu compa Es chapulín Aquí andamos con el más chapulín De los chapulines De los La neta Yo Fue tu compa Te digo la neta La neta Si fue chapuliner La neta ¿Y qué güey? Pues si lo que no fue para siempre Para la banda Que verga Últimamente Que mamón Verga Que mamón Que mamón Cuando te la aplican Tu compa bilingüe ¿Cuál es tu nombre? Tu nombre es... Alex Alex Mi nombre es Javier 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 Amaya Mucho gusto Mucho gusto ¿Y tú hablas español? ¿Y tú hablas español? Sí, poquito Ok, yo también poquito ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Ah, ciudad de México Ah, no mames Ey, qué rollo ¿Qué rollo razones? Esperemos les haya gustado mucho Este videazo raza Prepárense para los próximos videos Que vienen raza Porque van a estar Con todo razo No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Que están apareciendo Aquí abajo raza Suscríbanse al canal Ya no vamos a hacer videos Ya no vamos a hacer videos Nunca en la vida Ah, ñ ñ ñ raza Y como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN